Este tema, nuestros amigos de la comparsa La Belicera, no sé si están acá. No vinieron, ¿no? Si llegan más tarde, lo repetimos con ellos. Llamemos La Cachimba, si falta La Belicera, bueno La Cachimba. Esa necia peligrosa es, hija de las plantas y el tiempo. Esa necia peligrosa es, hija de las plantas y el tiempo. Y quiere eliminar el momento, ella quiere eliminar el momento. Ella quiere eliminar el momento, ella quiere eliminar el momento. Y ver si va a entender que lo que quiere es empezar otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!